Tal como lo señalaba el señor Intendente Regional, desde el día jueves pasado, ¿no es cierto?, con tarde a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la mañana del día domingo, Carabineros de Chile, en conjunto con la autoridad administrativa, porque en esto no solamente participó la institución, sino que también personal de la PDI, como también, ¿cierto?, de algunos servicios que nos permitieron fiscalizar el día viernes locales de alcoholes nocturnos, entre otros. Se inició esta ronda preventiva en toda la región con recursos extraordinarios, no con los recursos del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que son los normales, sino que con recursos extraordinarios, de manera tal de crear, ¿no es cierto?, una sensación de seguridad y de reducir el temor en las personas en el sector de la región de Los Ríos. Producto de ello, se tuvo a 71 personas, que fueron en realidad 37 por frecuencia y 34, ¿cierto?, por órdenes judiciales, siendo comunicado al Ministerio Público para que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, determinara si quedaban en libertad o pasaran al control de detención. De la misma forma, se realizaron más de 4.000 acciones preventivas que se deducen o se traducen en controles de identidad, en controles a locales de alcoholes, a entidades financieras, como también a locales comerciales. En sí, ¿no es cierto?, continuaremos realizando estas rondas preventivas, si bien es cierto, están a nivel nacional, pero nosotros como repartición o como alta repartición en Los Ríos, permanentemente estamos realizando rondas localizadas, ya en las comunas, por ejemplo, Panguipulli, por ejemplo, también Los Lagos, Río Bueno y La Unión, y esas nosotros las programamos con la autoridad administrativa a nivel local. General, el conductor...